¿Cómo se lee? Bien, primero lo escribimos debajo, acá está el punto, así que acá viene 7, después del punto viene 0, 1, 2 y 3, ¿verdad? Como hay un número por acá, antes del punto, que no es 0, tenemos que escribirlo, sería 7, 7 unidades, entonces, así, 7 unidades, justo así, listo, ahora, lo que está después del punto acá, 0 a este lado no valdría nada, así que queda solamente 123, así que viene por acá, 100, a ver, continúo debajo para que haya espacio, 123, ya está, y como llega hasta donde dice 10 milésimos, acá lo voy a escribir, puedes colocar así como dice ahí, 10 milésimos, o también milésimas, 10 milésimas, recuerda que si en vez del 7 estuviera un 0, no habrías escrito esta parte, solamente, 123, 10 milésimas, y listo, ahí termina.